que onda chavales y chavalas sean todos muy muy bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sé que últimamente he estado subiendo vídeos de gta 5 pero en esta ocasión nos traigo algo más diferente de que muchos han escuchado sobre escalof duty mobile en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo hackear calof duty mobile sé que a muchos les va a interesar y si eres uno de ellos por favor quedarte al ver el vídeo hasta el final que te lo explico de todo sé que aquí en youtube hay muchos muchos vídeos similares pero esto es un vídeo diferente porque existe ningún riesgo de baneo y tampoco muchachos tampoco existe riesgo de virus pueden tener su antivirus entendido como por ejemplo yo tengo más café antivirus y me funciona muy bien escaneo los documentos y todo aparece limpio muchachos así que no hay nada de qué preocuparse que alguien nos va a espiar les va a robar la información personal no hay nada de qué preocuparse muchachos así que manos a la obra muchachos y vamos para allá bueno lo primero que tenemos que hacer es durante nuestro smartphone descargar estos links que les voy a dejar yo en la descripción del vídeo cada uno de estos links los van a descargar una vez ya los tengan descargados vamos a van a ir a vamos a ir a la carpeta de archivos y lo primero que quiero que hagan es de que instalen el que dice el file y si y es para que vamos lo instalamos esperamos a que se instale aunque y de antemano les quiero decir que si tienen la aplicación de call of duty que la eliminen por favor porque si no no les va a funcionar ya una vez instalada continuamos como con lo que estábamos haciendo ya instalamos esta aplicación que se llama y si fallo ya una vez teniendo esta aplicación instalada necesito que la abramos la abrimos la abrimos lo funcionamos next next retamos permiso y ahora con lo que ya hemos con lo que ya hemos instalado y en el link de la descripción nos dejé todos estos para que los instalen una vez ya lo tengan descargados todos lo primero que van a hacer es instalar call of duty mobile aunque vamos lo descargamos y le damos permiso lo instalamos esperamos a que se instale todo esto tiene que hacer con mucha paciencia muchachos tal vez se tarde unos 34 minutos a veces dependiendo que smartphone tengan como mi situación ya se ya se descargó una vez descargada vamos aquí a donde dice o bebés punto sí que lo mantenemos presionado vamos a entre dice aquí en los tres puntos de la esquina baja derecha aquí le ponemos donde dice extract y ponemos donde dice extract to y ponemos main storage y luego vamos donde dice android o bb y le ponemos extract ok esperamos a que a que se a que se termine se complete esto puede tomar unos cuantos minutos como les dije dependiendo que smartphone tengan como en mi situación va un poquito rápido a veces se puede demorar 10 5 minutos dependiendo que teléfono tengan y mientras que se va descargando aprovecho para decirles que el el este modo menú tiene un antiván muy muy bueno pero lo que pasa es de que si ustedes se alocan y se ponen a matar como locos y muy muy exagerados que los demás puedan notar que ustedes están hackeando ellos lo van a reportar y si los reportan muchos reporten harán que los baneen así que con mucho cuidado muchachos yo recomiendo usar yo no recomiendo usar mucho el el aimbot ahorita les explicaré que es eso y por qué no recomiendo que lo usen ok pero si todos siguen bien los pasos por eso les digo quédense hasta el final del vídeo y si y si lo miran hasta el final es seguro estoy que no los van a banear yo ya tengo dos cuentas que las he llegado al nivel 50 nivel 60 he deslaqueado muchas cosas y no he tenido ningún baneo de menos de tres días llegué al nivel 60 ok ya una vez descargado cerramos todas las páginas o mejor vamos a la aplicación que ya descargamos que es la de call of duty ok vamos a call of duty le damos permiso le ponemos que si le damos permiso le damos permiso y aquí ya va a comenzar se puede demorar un poquito pero si les va a funcionar y y y y y y y ok mientras que se va descartando les voy a demostrar que no que no hay riesgo de baneo de virus perdón ahorita lo voy a escanear con el antivirus que tengo en mi computadora no se ha encontrado ningún virus ni nada similar ok no hay ningún virus no hay nada de que preocuparse como les digo escanearé el siguiente tienen en cuenta de call of duty les recomiendo que no pongan su cuenta personal por si pasa algo que no se enojen de porque pusieron su cuenta personal y por mientras yo me voy a voy a poner mi cuenta ya una vez estando aquí adentro ya podemos activar el mod menú que está aquí en la parte en el cuadro azul lo presionamos y ahora vamos a menos hay que ahí es donde está el mod menú agua hay que significa que podemos ver a través de las paredes en la lo activo porque me ayuda a la que har la mira cuando estoy apuntando en bar a veces lo activo porque me ayuda a apuntar a los enemigos automáticamente no recuerdo me imagino que es para que no se mueva la arma cuando estamos disparando fast scope es para que apunte más rápido black sky me gusta activarlo para que el cielo se ponga negro speed hack me gusta activarlo para que me ayuda a ser más rápido de lo que debería de ser ya lo demás de ustedes es opcional si lo quieren activar o no yo voy a empezar ahorita no creo que nos tocó team deepmash es uno de mis favoritos también bueno como pueden ver puedo ver todo a través de las paredes porque ya lo active automáticamente apunta como les dije como estoy grabando y este teléfono que tengo ahorita jugando no es muy nuevo que se diga lo que pasa es de que se traba a veces pero ustedes verán que cuando ustedes estén jugando a ustedes no se les va a trabar yo es por el tipo de teléfono que tengo tengo control y muchos coches aquí entonces no es un teléfono muy rápido colocando en el tipo de teléfono que reciben lo 자quitarian en su Bodycontrol es Drops ¡Suscríbete! 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 No tengo idea, porque active eso. lo que quería activar, era la esta maquina. pero creo que active lo incorrecto. que bonito el nombre m z k o n nunca lo alegre bueno chavales esto es todo por el día de hoy espero les haya servido mucho el video si les gustó por favor denle like y suscríbanse que pronto estaré dando una cuenta con valores de 150 dólares como la que están viendo ahorita en pantalla la misma pistola tengo en la otra cuenta nivel 60 así que si les interesa y les sirvió el video por favor les invito a que se suscriban cuando lleguen los mil suscriptores les daré una cuenta gratis hasta la próxima